Robos a mano armada, asaltos a estudiantes, arrebatos a escasos metros de un puesto policial. Todo eso es, hoy por hoy, el fatal incremento de la delincuencia en las calles de Surco. En segundos, testimonios de víctimas que fueron asaltadas en las mismísimas puertas de sus viviendas. Y también, dentro de ellas, dicho sea de paso, Ismael Tazaico, Richard Mandujano y Eduardo Cobos con los casos. Van en lujosos vehículos. Se muestran violentos y bien armados. Últimamente, han hecho del distrito de Surco su preferido. Ahora mismo, casi no hay vecino que no haya sido víctima o que alguien en su familia haya caído en manos de los temibles raqueteros. Era una cadena de oro que yo me la quería arranchar, pero era gruesa. Me dijo que no, que busque el broche. Y le dio el broche, se subió, pero a punta de lisuras y la pistola te quedaba, la tenía acá. ¿Todo el tiempo le puso el arma en la cabeza? En todo momento, en todo momento. Bajan dos personas, dos personas con arma en mano y suben al carro. La particularidad, no asaltan y el asalto dura 15, 20 segundos como es usualmente, sino se suben al carro. Han estado cerca de dos minutos. Bajaron tres personas con pistola, uno en el carro, eran cuatro. Y nos quitaron todo lo que teníamos. Así como ellos, muchos otros vecinos surcanos se muestran preocupados porque las imágenes captadas por sus cámaras de seguridad solamente les sirven como un ingrato recuerdo. Pese a sus denuncias, las bandas que los visitan diariamente continúan operando como si nada. ¿Qué hacemos? No hay serenos, no hay policías, no hay unidades, no hay cámaras de vigilancia. Es decir, estamos desprotegidos. Hoy en Panorama, la alarmante situación en Surco, donde los vecinos están desesperados. La delincuencia sigue en lo suyo y la autoridad municipal asegura que todo se trata de información descontrolada que circula en redes sociales. Lamentablemente no fue controlada tiempo y empezó a tergiversarse. Y se comenzó a convertir en una bola de nieve y a agrandarse. Y ha ido metiéndole el miedo a los vecinos. De modo que ahora todos los vecinos, o la mayoría, piensa que en algún momento lo van a sacar. Acá no hay ningún psicosocial, acá nadie está exagerando, acá nadie quiere hacerle la guerra al alcalde. Acá está sucediendo. Es todos los días, en todo surco. Es de madrugada en el Parque Ávila. Estos dos sujetos aparecen caminando relajados. Llegan mirando un edificio. Están dispuestos a todo. El de casaca negra va directo a la puerta. El otro, de cabello corto, se queda de campana, mirando de un lado al otro. Incluso mira directamente a la cámara de seguridad. Queda vigilante mientras su compañero hace lo suyo. 3 y 30 de la mañana, aproximadamente dos individuos vienen y fuerzan esta cerradura, aparentemente con una palanca o algo. Se nota que ambos delincuentes se van. Uno pensaría que han fracasado en su intento por robar. Sin embargo, llegan a la esquina y regresan. Ambos dejan ver sus rostros. Con la cerradura vulnerada, ingresan como si nada. En esta cochera teníamos una bicicleta atada con estas cadenas para seguridad, la cual la han forzado y la han roto. Acá esta puerta estaba cerrada, no han podido ingresar. Ambos parecen coordinar por algunos segundos. Deciden ingresar a la cochera en el sótano del edificio. 3 de la mañana con 38 minutos. Ambos delincuentes bajan hacia la zona de parqueo. Uno lleva un alicate en la mano. Para no hacer ruido, el mismo que vulneró la puerta principal se quita las zapatillas. Se tapa el rostro al pasar frente a la cámara que lo capta todo. Su compinche, siempre en su labor de vigilante, se queda para alertar si alguien llega. Aquí está entrando zapatillas en mano. El delincuente actúa con cautela. Espera un poco hasta que se anima a avanzar. Un ruido lo alerta y sale corriendo. Cuando está a punto de irse, su compañero le advierte que no corren peligro. Que no hay vecinos ni serenos a la vista. Vuelve cubriéndose el rostro otra vez. Tras la falsa alarma, su faena delictiva continúa. Se pasea entre los autos, va viendo que puede robar y se va. 3 y 43 de la madrugada, aparece el segundo bandido. Deja sus zapatillas y va por su botín. Deja ver su rostro una vez más. Ya con el dato ingresa directo a donde guardan las bicicletas. Va pegado a la pared, va directo, levanta una, la más costosa, y sale como Pedro en su casa. Esta cámara capta cuando uno de los delincuentes ayuda al otro. Tienen dos bicicletas listas junto a la puerta principal. Lo que resta es ponerse las zapatillas y listo. 3 y 46 de la madrugada, los ladrones se van cada uno en una bicicleta. Faena concluida. Por acá se han saltado y han ingresado a la cochera en donde han estado dando vueltas. Como hay varias bicicletas, se han escogido. Para mala suerte de un vecino, tenía dos días de comprada la bicicleta. Este grupo de amigos vuelve de comprar en un grifo cercano. Es poco después de las 9 de la noche. Los jóvenes no saben lo que les espera hasta que este auto se detiene de golpe. Bajaron tres personas con pistola, uno en el carro, eran cuatro, y nos quitaron todo lo que teníamos. Aunque fueron escasos segundos a merced de los delincuentes, para ellos fue un interminable momento de terror. Solo escuchaba que me decían, dame todo, dame todo. Y le di mi cartera y me dijo, es tu billetera, tu billetera, ahí está la cartera, tu billetera, tu billetera. Y en verdad asustaba, porque con la pistola en la mano, insistiendo con algo que ya le dimos, a un amigo le quitaron sonido de matrimonio. Primero no salía y salió otro con la pistola en la mano, diciéndole cómo que no sale y le insultó. Los delincuentes actúan con violencia en plena cuadra 3 de la avenida Precursores. Su auto, motor y luces encendidas, espera con las puertas abiertas. Uno de ellos incluso se da el tiempo de dejar lo que ha robado y volver por más. Se llevan hasta la casaca de una de sus víctimas. Llamamos al serenazo, llegó después de una hora. Y vino solo un señor, como que no le importaba, ni siquiera le dijimos nada y nos fuimos de frente a la comisaría. En la comisaría nos atendieron después de una hora, nos quejábamos y nos dijeron, mira, son el tercer grupo en esa noche que les han robado por acá. Ni tiempo tenían para nosotros. Cuadra 3 de la avenida del Sur. Esta vez no veremos delincuentes ingresando a un edificio ni cogiendo a un grupo en la calle. Esta vez, a bordo de un lujoso vehículo, le cierran el paso a esta camioneta estacionada, donde dos amigas conversaban amenamente. Cierra el carro y bajan dos personas con arma en mano y suben al carro. La particularidad, no asaltan y el asalto dura 15, 20 segundos como es usualmente, sino se suben al carro. Han estado cerca de dos minutos. Uno de los rateros abre la puerta del conductor. El segundo abre la puerta trasera del otro extremo. El tercer cómplice que maneja el vehículo en que llegaron se estaciona. El delincuente de chaleco y gorra ya tiene celulares y carteras en la mano. Revisan todo. Uno de ellos permanece dentro de la camioneta, con las jóvenes dentro. Ustedes le empiezan a decir, oye, ¿qué cosa hay acá? Dame todo lo que tengas. En la maletera también hay, hay una maletera. Y uno baja la maletera. Con varias bolsas, el lampón de gorra se va. En ese momento, el otro baja tranquilamente de la parte de atrás del vehículo de su víctima. Corre y se va. El reloj marca exactamente las ocho de la noche. En todo momento nos han apuntado, en todo momento. Y lamentablemente, bueno, en un momento, la amiga que estaba manejando le dice a mi hija tranquila, la llama por su nombre. Y uno de ellos le dice, sí, sí, repite el nombre, dice tranquila, tranquila, y siempre enseñándole la pistola. Con toda la tranquilidad del caso. Con toda la tranquilidad del caso. Ningún vecino sabe explicar a ciencia cierta por qué se han convertido en los caceritos de ladrones y raqueteros al paso. En este video, el alcalde de Surco trata de explicarles por qué sienten miedo de la delincuencia. Jean-Pierre Combe dice que en Surco está ocurriendo lo mismo que en Estados Unidos, después del fatídico atentado del 11 de septiembre. Era importante y fundamental repetir hasta el cansancio en todas las redes sociales, televisión, radio, medios nacionales e internacionales, la palabra terror. Para que queden bien metidos en el cerebro de todos los ciudadanos norteamericanos de que tenían un enemigo y que era el terror. ¿Qué logró la administración de Rusia? Meter de miedo a su población. Algo similar, pero salvando las distancias en menor dimensión. Está ocurriendo el estudo. Eso no es así. Acá no hay ningún psicosocial, acá nadie está exagerando, acá nadie quiere hacerle la guerra al alcalde. Acá está sucediendo, está pasando, es todos los días, en todo Surco. Durante este reportaje, los vecinos se reunieron con las autoridades policiales. Sin embargo, continúan reclamando que sea su alcalde quien los represente. Están prestos, nos dicen, a colaborar y hacer lo necesario para combatir el raqueteo, los robos al paso y asaltos a mano armada que invaden su distrito. Gracias. 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 Gracias.